Bueno, la obra pública, el reclamo permanente de muchos ciudadanos y en general del sector productivo y de diversos sectores sociales, queda en manos del ingeniero Arturo Rochalón aquí en Irapuato, director de obra pública municipal. Bueno, pues un año ya de trabajo, ingeniero, ¿cómo les fue? ¿Cómo arrancaron? Tú conoces bien el área, entonces no era para ti, no había mucha curva de aprendizaje, ¿no? Llegaste a darle. Pues sí, efectivamente sí, nomás una aclaración, arquitecto. Perdón, sí, arquitecto Arturo Rochalón. Ustedes son muy celosos. Sí, pero atendiendo a la pregunta, precisamente pues sí traíamos ya, teníamos a cargo la dirección y el arquitecto Ortiz nos confió la misma responsabilidad, con todo gusto y con un honor para mí en lo particular ha sido, y con la aprobación del ayuntamiento. Y efectivamente, desde que empezó esta administración, pues empezaron obras ya con la nueva visión de esta administración, desde el mes de octubre, noviembre, precisamente, inmediatamente, 30 días después de que inició. Continuar los anteriores, pero empezar también con una nueva etapa. Bueno, porque tenías el centro de gobierno, en marcha, el teatro. Efectivamente, así es, así y algunas otras vialidades también, efectivamente el centro de gobierno, que también ya es una realidad actualmente, no se diga este recinto, el teatro de la ciudad, que se inaugura como primer evento con, qué mejor que con el informe de gobierno, y que continúen ya con otras actividades también. Bueno, ¿y qué es lo que sigue para Irapuato? Tienen dos años por delante, hay también la previsión de que el recurso presupuestal no va a ser abundante en estos años por problemas que vemos a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades, arquitecto? Creo que aquí lo importante es precisamente, y como el arquitecto lo ha marcado, el arquitecto Ortiz, tiene una visión muy clara, tres ejes que ya se han marcado, que ya están bien difundidos, seguridad, habitabilidad y movilidad. Con estos tres temas, con estos grandes ejes, se empezó precisamente en lo que corresponde a obras públicas, desde el mes de noviembre, con acciones de mantenimiento vial, con un recurso municipal en principio, y posteriormente con el apoyo de gobierno del Estado, es una de las acciones que reclamaba, y como lo ha dicho el arquitecto Ortiz, ya la ciudadanía, por el grado de, por la dificultad de movilizarse. Así como también las fachadas en el centro histórico, que siempre el arquitecto Ortiz ha estado pendiente del centro histórico. Recorrimos el centro, ahorita nos estacionamos acá en el subterráneo, y realmente se nota este trabajo en las fachadas, en los portales, ¿no? Sí, así es. Más general. Y también el trabajo de mantenimiento vial, empezamos en el mes de noviembre. ¿Ahí hay colaboración ciudadana en el centro histórico? En el centro histórico, bueno, desde que estuvo el arquitecto Ortiz en su primera administración, se creó el Consejo Consultivo, el Consejo Ciudadano del Centro Histórico, que prevalece precisamente, y es quien induce, o va marcando las acciones, conjuntamente con las diferentes administraciones que han, desde entonces, han pasado, ¿no? Y por eso siempre ha habido intervención. Ahora, en esta administración, pues fue una de las primeras acciones. Es un ejemplo de participación ciudadana exitosa. Exactamente, sí, exitosa. ¿También con recurso económico? También, no, con recurso económico, en este caso no. Así nada más de opinión y de diferentes especialidades, los consultores o los consejeros del Consejo Consultivo. Acabe mencionar que también, después ya con el mantenimiento mayor, viene otro tipo de intervenciones también, ya con los proyectos que también nos pusimos a desarrollar, también en parte de obras públicas, culminando ya en este momento con otros temas importantes de la administración, como en combinación con el gobierno del Estado, como se mencionó, en la continuación del Cuarto Cinturón, el concreto hidráulico en la Boulevard Solidaridad, que en todos estos proyectos y en la mayoría, el compromiso del municipio es elaborar el proyecto ejecutivo y la liberación del derecho de vía. Y ya los recursos, en este caso con el gobierno del Estado o con el gobierno federal, si fuera el caso. ¿Cómo van con el Cuarto Cinturón, Vial? ¿El Cuarto Cinturón? Había un debate también sobre cuestiones ambientales, el impacto que iba a tener. ¿Eso también ya quedó superado? Sí, ya quedó superado, tanto así que el tramo que ahorita está en construcción es el tramo que va del Boulevard Arandas hacia lo que se conoce como Cibeles. Hay un tramo ya que está a punto de terminar el gobierno del Estado, no lo ha entregado todavía al municipio, pero como también lo anunció el gobernador, pues es otro tramo también que falta para iniciar también en este 2016. Y seguramente este último tramo va a ser una gran vía de movilidad para la ciudad, que prácticamente y consumándolo con el Boulevard Solidaridad y con la salida de Salamanca, pues ya nos podemos imaginar toda la gran facilidad que va a dar para la movilidad. Ninguno de ellos es de cuota, ¿verdad? Todos son libres. Pero es que ahora también en cualquier parte tenemos un reglamento de cuota. ¿Esto hace que se abran nuevas zonas de desarrollo? Efectivamente, como también lo señaló el alcalde en su informe, conecta con Boulevard Solidaridad, por ejemplo, la avenida de San Cayetano de Luna, que ya en una primera etapa en este 2016 se iniciaron con trabajos de infraestructura pluvial, sanitaria y de agua potable. El próximo año, seguramente, y al terminar, a mediados de año, al terminar esta primera etapa, se continuará con la urbanización. Obviamente es una avenida con cuatro carriles de cada lado, con su ciclovía, con banquetas, y que precisamente el beneficio es de alto impacto, y que conectará precisamente con el Boulevard Solidaridad, con las salidas a la manca, en fin. El Boulevard Solidaridad, ya también los años que tiene, y al cambiarlo a concreto hidráulico, pues ya también se mencionó. Es una gran ventaja. Porque era el primer anillo periférico de la ciudad. Además, vamos a considerarlo así, casi podría considerarse que así. Y ya modernizado, sobre todo, ¿no? Ya modernizado, con ya todo liberado, entonces, pues, es parte también de los proyectos que se tienen ahí, porque después de esta inversión, de esta primera etapa en solidaridad, viene una segunda etapa, porque la primera etapa prácticamente es en un solo cuerpo. Es una vialidad de más de cuatro kilómetros. Entonces, alcanzará para un cuerpo y a lo mejor una fracción del siguiente cuerpo, o estamos hablando de un cuerpo oriente, un cuerpo poniente, y seguramente la segunda etapa vendrá a culminar y hacerlo ya al 100% en el 2017-2018. Entonces, ¿no sientes que les afecte la sequía económica? ¿Ustedes siguen con esos proyectos, en lo que le toca al municipio? Sí, claro, continuamos con eso. Ya por parte de la Secretaría de Obras Públicas, ya hemos tenido reuniones precisamente porque, pues, independientemente de que en algún momento hay una afectación para la economía de alguna empresa, tratamos de dársela lo menos posible. Ya hemos tenido la experiencia en la salida de Salamanca también, no hubo mayor afectación. Tratamos de que las empresas o todos los vecinos continúen laborando regularmente. Así es. Y se ha cuidado ese tema, subiendo obviamente a muchas dependencias, como es tránsito, como es desarrollo económico, la Junta de Agua Potable, etcétera. Todos coordinados. El tema pluvial, Irapuato sigue siendo una zona de muchos encharcamientos. Entiendo que Japami quizás le toque parte de eso. Pero ustedes también lo están previendo. Sí, en esta administración precisamente nos ha señalado el alcalde, el arquitecto Ortiz, mucha coordinación con Japami, precisamente. La prueba está en esta avenida San Caetano de Luna, entran ellos con una inversión ahorita también conjuntamente en el programa Impulso, con gobierno del Estado, alrededor de 70 millones de pesos, y ya después continuará la parte que corresponde específicamente a obras públicas. Pero esta es la muestra de la coordinación que debemos de tener, no solamente en esta, sino en todas las demás obras. Muy bien. Ingeniero, muchísimas gracias por informarnos de estos temas. Te vamos a dejar ya descansar un poco después del informe de gobierno. Me imagino que han sido jornadas duras. Yo voy a continuar. Es el ingeniero Arturo Rocha, arquitecto. Arquitecto, perdón. Ya me vi muy feo. Arturo Rocha, director de obra pública municipal. Muchísimas gracias. Suárez, déjenme ir a una pausa.